La mona, la mona, chido, la mona La mona, la mona, la mona, la mona La mona, la mona 1, 2, 3 y 4 La mona Estas son las copias de todo lo que teníamos en el año Yo colabore con una luz Yo también colabore con un montón de cosas Eso es gracias a las papitas que compramos la semana pasada El 31 lo esperamos en la serie que así va a estar No, 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 no Cuántos minutos lleva? Cuántos minutos? Doce más o menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es un poquito de dinero? ¿Millones? ¿Millones? ¿Quién es un poquito de dinero? ¿Quién es un poquito de dinero? ¿Qué es la despedida? ¿Qué es la despedida? ¿Pero es que te pasa a cabo? ¿Quién es como choco? Ah, no, falta más todavía. Ya está aburrido, a ver si estás grabando. La memoria llenada, cama. Cama, todo un año. Me estoy esperando al final. ¿Qué decir? Que todos los de un año invertimos, vive. Todos los de un año. Ah, lo del pollo tampero. Todos los que hemos comprado el pollo, ahí sabes. Ahí están mis alitas. Por lo menos vinimos a disfrutar ahora. A verlo, pues. ¿Y es el primer año que ha ganado esto? Sí, es el primer año. Mira, yo que digo, por lo menos me regresó algo de lo que he gastado. Mira, un pedito de papel me cayó, güey. Ah, vale, a ver, te recuerdo. En la vifina, pongalo en la vifina. Ah, qué vale. Un cenizo y un mazón. ¿Cuál es la? 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 ¿Cuál es el choco que se pone? ¿Cuál es el choco que se pone? ¡Ya es la mayor de la vida del Dios mío? No, sí, sí. Artículo va a haber arro iron al 40. 20 personas. Artículo va a haber medio ahora. Vean el�ón yemos como 20 a julio grabados. Ahora como estamos en calamidad, creo que va a durar como unos 20 minutos. 20 a julio. ifty. No. ¡Gracias va a ver 20 todavía. En modo ahorro está ahorita por el camarón. ¿Cuándo lleva? Tiene razón, la gente va a emocionarse porque esto por el 24 no termino. No, cabal. Estoy esperando los momentos donde el plazo está aquí. ¿Cómo el rato? Ya que termino la prueba. Todo esto lo hacen con un pollo. Todo esto es puro marketing. Vamos a ir al baño, pero no. Vamos a ir al baño, pero no. Vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!